La Seferita de la Esperanza presenta el Sorteo Cloto. Muy buenas tardes queridos jugadores, hoy es lunes 1 de enero del 2018 cuando son a 12 en punto de la tarde. Así que preparen su boletito y les deseo muchísima suerte porque comenzamos pegando y ganando con pegatres y su jugada misionada. Primer número seleccionado, 62, segundo número suerte, 59, tercer y último número afortunado. Es el 48, con gusto repito, 62, 59 y 48. Ha llegado el momento de multiplicar su dinero con premiados, conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. Es el 3, segundo dígito, suerte. Es el 5, primer número premiado, 35. Segundo número ganador, su primer dígito. Es el 4, segundo dígito, es el 1. Segundo número premiado, 41. Repito, 35 y 41. Ahora, acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con la diaria y la jugada diaria más 1. Como pueden observar, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. En esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada una selecciona un dígito y al unirlos formará el número ganador. Pero mis queridos jugadores, descubran sus momentos de suerte con las raspitas, trébol de la fortuna. Donde podrán ganar hasta 150 mil empiras al instante, porque con raspitas ganas ya. Y ahora sí, mis queridos jugadores, les deseo muchísima suerte porque conocemos el primer dígito para esta linda tarde. Y es el 7, segundo dígito, suerte. Es el 9, número ganador para la diaria es el número 79 con su símbolo de sueños flores. En el cuadro el cuerpo está representado por el antebrazo derecho, otros números que le relacionan 31 y 12. Conozcamos el número afortunado para la jugada diaria más 1. Y este es el 8, repito, el número ganador para la diaria es el número 79 flores. Y para la jugada diaria más 1, 79 más 8. Muchas felicidades, Loto te cambia la vida. Muy buenas tardes. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.